Santiago me ha visto escapar y hoy me vuelve a encontrar Después del tiempo de vagar por otras ciudades Que aunque no parezcan igual, se fue lo mismo tu amigas Soy una turisca que aguanta el mate de la pobreza Un cero a la izquierda, un lobo en la fiesta, la única más loca de cualquier golmea Soy oportunista, llego a acabar con salto a la lista Como de todo, debo de prisa